bienvenidos a una especie de vídeo bastante diferente a lo que solemos subir en este caso vengo acompañado hola fubu hola que tal y bueno pues en este caso pues estamos en una especie como de liguilla que hemos organizado entre diferentes poketubers así nos llamamos aunque somos unos mataos todos la verdad pero bueno y bueno pues vamos a intentar hacer eso unos combatitos haremos es una especie de liguilla que ya habré explicado en algún vídeo previo que será la presentación del equipo y tal que lo habremos subido todos y por aquí abajo tendréis el canal de fubu para pasaros en el siguiente combate los combates como sabéis ya constarán de dos serán dos combates por ronda en este caso una ida y una vuelta la ida la jugaremos en mi canal creo sí verdad esta es la ida y la vuelta pues será en el suyo así que tendréis su canal por la descripción para pasaros y verla se subirá el mismo día en principio así que no habría muchos problemas así que no sé tienes algo que decir antes de perder intentarlo si puedes pues venga va vamos al lío catástrofe al micro siéntense y disfruten pues bueno vamos a empezar tengo un poquito de nervios la verdad porque es la primera vez que combato contra él y en general combate en esta liguilla así que no sé muy bien por dónde empezar tengo un equipo así un poquito extraño en este caso como ya sabréis también está formado por por pokémon que parecen bueno que parecen monstruos en este caso vamos a darle vamos a darle prisión ya coño estoy un poco estoy un poco nervioso verdad tiene poco bastante interesantes he empezado con ah bueno vale cojones que hay que darle a todos yo no sabía que hay que darle a todos le he dado solo a uno vale empezamos con estamos con tracharizar esto va a ser un poco complicado porque no podemos utilizar el will o wisp que es básicamente la estrategia que tiene mi querido mi querido momia así que va a ser un poco difícil difícil vamos a meter a gochila por ejemplo gochila que es este tiranitar tan espectacular ahí está era mega eso me lo esperaba cien por cien estaba claro soy un thrower no me ha quitado mucho pero yo tampoco a él así que a él tampoco le voy a poder hacer mucho daño bastante rapidillo así que no sé muy bien aunque me tire una danza dragón me parece que no vamos a ser suficientemente rápidos como para hacerle nada pero vamos a intentar hacer directamente roca filada a ver qué tal sale focus blast que cabrón ostia vale me tendría que haber esperado un poquito la verdad con eso me ha humillado de una manera bastante interesante así que a ver cómo lo hacemos lo veo que va a estar complicado esto vamos a entrar a sirena que es nuestro milotic pero no no tengo yo mucha mucha confianza en esto ahora mismo lo veo complicado vamos a tirar escaldar vale era totalmente de esperar evidentemente que cambiara y en este caso ha hecho un buen cambio a venusor podría intentar hacer rayo hielo pero no sé yo hasta qué punto sería útil creo que voy a probar con con este bichito es es un poco especial nuestro joder ya me saldrá el nombre nuestro crobat porque es especial en este caso en vez de de físico como suelen ser creo que voy a meter a zorro arc vale sí vale 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 se va a pensar que he metido a a otro pokemon así que no me importa demasiado en principio y yo creo vamos a tirarle pulso sí pulso sombrío ahí está eso no creo que se lo espere además le hemos flincheado perfecto vamos a repetir con el dar pulse supongo que se está pensando que qué está pasando aquí a lo mejor se ha dado cuenta ya de qué pokemon es pero si no se ha dado cuenta tenemos cierta ventajilla vamos a volver a meter a sirena evidentemente ahí está flamethrower me espero bastante que tenga que tenga rayo solar así que seguramente lo mejor sea cambiar seguramente lo mejor sea cambiar o no porque si lleva quizá no tenga no tenga rayo solar vamos a sí que lo tiene era bastante claro eso también ufff muy poco daño debido al al clima sí muy poco daño debería meter a dracula por ejemplo que aguantará bastante bien el golpe digo yo no uuuh que bueno ha sido en serio me ha quemado oh comillación que cabrón me está humillando bastante eso no me mola tenemos pocos muy lentos y eso mmm hombre aquí le sacamos velocidad eso es lo único bueno así que vamos a intentar darle con pulso umbrío oh ha fallado menos mal repetimos con pulso umbrío ojo que no está todo perdido aún vale le hemos derrotado a la mega él también lamentablemente pero bueno vamos dos a dos en este caso tenemos un poco muy jodido que es milotic que tiene 11% solo de vida así que va a ser complicado en el sentido ese pero no vamos tan mal yo creo que no vamos tan tan mal vamos a meter a momia para hacer un poquito el cambio porque vale perfecto mmm vamos a hacer knockoff para quitarle posibles cosas que tenga de restaurar vida ahí está los restos y vamos a volver a cambiar vamos a cambiar a hombre lobo venga zorrard confío en ti tóxico que cabrón me ha jodido bastante la verdad ese tóxico pero yo creo que podemos liársela un poco eh yo creo que esa podemos liar un poco vamos con el transensori vale super efectivo flinched perfecto jugo un poquito a los hacks vale tengo que reconocerlo con con el querido zorrard pero bueno pero la verdad es que me sale bastante bien por lo general y eso mola venga va no ha cambiado perfecto se va afuera y yo creo que voy a cambiar porque es mi poco más rápido y es una de mis mayores de mis mayores bazas la verdad así que debería debería intentar preservarlo un poquito más eh tengo otro equipo también como seguramente habéis visto ya y no sé si no sé si reservármelo o utilizarlo no sé qué hacer voy a meter a sirena porque yo creo que con esta vida no tiene mucho caso ya dejarlo vivo o sea perdón dejarlo vivo no tiene mucho caso ya eh mantenerlo con vida precisamente ah que lástima me gustaría utilizar haze pero me parece que no voy a poder no mucho más rápido que yo evidentemente mmm vale 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 voy a intentar meter a momia voy a intentar meter a momia y hacerle will o' wisp si funciona tenemos mucho ganado vale gg esto esto es una una gran ventaja que tenemos ahora mismo haberle hecho eso es de lo mejor que nos podía pasar vamos a meterle knock off vale bullet punch no me debería hacer mucho daño ya está le quitamos el technician así que ahora mismo está bastante humillado le quitamos también esto que le reducirá aún más el ataque de esos tipos bien 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 yo creo que estamos muy bien ahora mismo no nos puede hacer mucho le quitamos muchísima vida madre mía bien 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 este combate me está saliendo bastante interesante yo creo vamos a tener un pequeño problema con los otros dos que le quedan la verdad porque gengar es un poco muy rápido y que fastidia en general así que ya veremos como lo hacemos debería meter a debería meter a hombre lobo no o king kong incluso voy a meter a king kong a ver si me sale la estrategia que quiero hacer sludge wave vale me ha hecho mucho daño eso está claro supongo que va a querer repetir con el sludge wave así que tenemos un problema con eso tenemos un serio problema pues llevamos la e4 si me hubiera metido algo de velocidad hubiera estado bien cambiará no cambiará si cambiara con pursuit me vendría muy bien vamos a intentarlo yo creo madre mía bien no sé si había cambiado creo que sí porque le hemos ganado en velocidad y eso me extraña creo que sí que había cambiado y se le hemos liado bastante bien 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 nos ha salido muy bien esto vale pues vamos a entrar a momia para hacer un poquito ya que acabe bueno no pasa nada dice que se ha pensado que sería un poco más que yo podría ser más rápido o algo supongo que por si llevaba por si llevaba algún objeto de estos que me dan velocidad y bueno realmente no la he hecho mal tampoco venga grassknot ahí está y perfecto primera victoria bueno pues vamos a ahora ahora colgaré esto y vamos a vamos a llamarle un momentito bueno no se va a grabar esto así que no hay problema vamos a vamos a llamarle hombre en directo que de esto hey ¿qué pasa? bueno bueno ha estado bien ha estado muy entretenido el combate yo creo ha estado muy bien bueno pues nada primera victoria para mí nos vemos en su canal recordad abajo tenéis en la descripción el canal que yo creo que os interesará ver el segundo combate porque si gano me llevo los puntos pero si no empatamos así que nos llevamos puntos los dos y si pierdo o sea eso empatamos así que bueno no sé ¿quieres despedirte de alguna manera especial? ¿alguna excusa o algo para la paliza que te he metido? decepcionante que haya cambiado a Gengar si tío no es que me esperaba realmente que digo no lo va a cambiar me va a humillar pero mira por suerte has cambiado y tenía esa persecución ahí así que me ha salido bastante bien en general guay guay pues bueno nada como digo despídete ya que nos vemos en tu canal buen combate venga pues nada hasta el siguiente vídeo chao